En esta segunda parte de la jornada vamos a ver como concepto teórico el sistema de costes ABC y las diferencias que implica con los sistemas de costes tradicionales Y luego ya vamos a bajar mucho más al detalle y vamos a ver cuáles son las claves para una implantación exitosa de costes Primeramente enunciando cuáles son los pasos clave y seguidamente pasaremos a desarrollar un caso práctico Finalizaremos con una serie de recomendaciones que entiendo importantes a la hora de tanto implantar un sistema de costes como gestionar un sistema de costes una vez implantado Bien, sistema de costes ABC Hasta ahora los sistemas que hemos visto, los sistemas de costes tradicionales se dirigen siempre o dirigen un poquito su método, su reparto a lo que se ha producido Es decir, al objeto de coste, el producto, el servicio, el proyecto Hay un cambio de mentalidad a raíz de los años 80 y ahora ya no se va a medir el objeto de coste que también Pero se va a medir a través de las actividades, a través de aquellos procesos, a través de aquellas tareas que nosotros realizamos para llevar a cabo ese objeto de coste, ese producto Es un cambio de filosofía radical Lo que es el método consiste, como os digo, en identificar las actividades o procesos que forman parte de la creación o de la elaboración, de la producción de cada uno de los productos o servicios Entendiendo como producción no solo las labores más técnicas o más industriales, si queréis, de la producción Sino que también todas esas actividades que no son de producción y que llevamos a cabo en la empresa para poder vender Es un cambio radical también que tiene su origen en la época en la que ha sido concebido Como os decía, el resto de sistemas de costes son más bien de finales del XIX, inicios del XX En los cuales el componente de coste de producción era muy alto Según se ha ido desarrollando el siglo XX, pues cada vez el componente de producción ha ido perdiendo peso en favor de actividades no de producción Bien, las causas, como veis ahí, las causas de los costes se identifican con las actividades necesarias para la elaboración de un producto Las actividades consumen recursos, recursos que generan costes Y luego son los productos los que consumen esas actividades En los sistemas de costes tradicionales son los productos directamente los que consumen dichos recursos Ahora lo que vamos a hacer es una imputación indirecta a los productos vía las actividades Gráficamente, para que veáis la diferencia Dejaros en la derecha lo que son los sistemas o métodos tradicionales de costes Es el proceso de asignación de costes o de recursos al objetivo de coste Al producto, al servicio, al proyecto En base a una serie de unidades de actividad Me estoy refiriendo a los costes indirectos que antes veíamos en el ejemplo Que iban en base a número de unidades o en base a horas máquina Bien, en lo que es el sistema de costes ABC Se genera un paso intermedio Y lo primero que vamos a hacer es calcular el coste de esas actividades Trasladar esos recursos Lógicamente, los costes directos de materiales o de subcontrataciones Como veíamos en esas tres partes que teníamos del sistema de costes Sí que los vamos a imputar de manera directa Sin imputarlos primeramente a una actividad Pero el coste de los procesos, lo que hacemos nosotros Primero vamos a calcular un coste de actividad Y posteriormente, ese coste de actividad lo vamos a trasladar a los productos ¿Cómo? Bajo los criterios o unidades de medida que en este sistema se llaman cost driver Al final se asemeja completamente a lo que son las unidades de actividad O unidades de medida que veíamos en los sistemas tradicionales Entonces, esto le da a la empresa una información muy valiosa En el sentido de que es capaz de conocer Cuál es el coste de cada una de las actividades que desarrolla Y de esta manera Lo que puede tomar es decisiones que afecten a cada una de las actividades de manera independiente Se utiliza en muchos casos para medir si me conviene más subcontratar alguna de las actividades de la cadena de valor O continuar haciéndola yo mismo Es un elemento para medir y para poder, digamos, tener apoyo de cara a ese tipo de toma de decisiones Bien, características de una actividad Para que una actividad sea actividad ¿Qué características debe de cumplir? Tiene que ser una actividad claramente diferenciable Normalmente cuando implantamos un sistema de costes en una pyme industrial Las actividades normalmente las relacionamos con máquinas o con grupos de máquina De tal manera que cada una de ese tipo de máquinas lleva a cabo una labor diferenciada Deben ser también tareas o actividades repetitivas Es decir, cuando estéis implantando un sistema o analizando un sistema Tratar de huir de las cuestiones que sean excepcionales Vamos a ver cuál es la generalidad de mi sistema de costes Y una vez controle y domine mi sistema de costes Ya veremos cómo analizar las cuestiones más específicas o puntuales Que se nos presentan en situaciones concretas Importante, debemos de ligar las actividades con consumos de recursos Con conceptos de gasto, con conceptos de coste Nos ocurre muchas veces que somos especialmente ambiciosos Y como me han dicho que en una ABC tengo que desgajar mi cadena de valor En todas las actividades que vea que realizo en la empresa Luego que ocurre que me voy a la segunda fase de imputación de costes Es decir, de traspasar los costes Desde la contabilidad de costes hasta las distintas actividades Y ahí va, me encuentro con que tengo actividades A las que no soy capaz de traspasar un coste Bueno, pues eso no es una actividad Puede que no sea capaz Porque quizá no he sido demasiado detallista Y eso que es una actividad no es una actividad en sí mismo Sino que es una tarea que forma parte de una actividad superior O puede que no cuente con los sistemas de medición adecuados Para poder traspasar a esas actividades en concreto Algún recurso o algún coste Bien, deben de ser medibles Es muy importante que seamos capaces de medir las actividades ¿Para qué? Para poder otra vez analizarlas Tomar decisiones y mejorar Podemos tener dos tipos de actividades O podemos clasificar las actividades en dos tipos Actividades principales y actividades auxiliares De apoyo o secundarias Principales son aquellas Que tienen una relación directa con el producto Y de apoyo Son aquellas que no tienen una relación directa con el producto Pero que son necesarias en la empresa Para llevar a cabo la actividad Departamento de administración No tiene, por ejemplo, no tienen relación directa Con la fabricación del producto Pero sí que es necesario tener Un departamento de administración Para llevar a cabo la actividad de la empresa Muchas veces departamento comercial También, hombre, yo para Yo para producir esto No necesito un departamento comercial Pero claro, necesito Tener un departamento comercial Para vender ese producto Entonces habrá que ver Cómo afecta la actividad O el coste de actividad De mi departamento comercial Al coste de mi producto Y hay que ser capaces Como os decía De valorar El valor añadido Que genera cada una de nuestras actividades Es especialmente relevante Bien Un criterio O uno de los conceptos fundamentales Del sistema de costes ABC Es el cost driver O el unidad de actividad El objetivo de este cost driver Es traspasar O conducir O imputar El coste De cada una de las actividades A mi objeto de coste Fundamentalmente El producto El servicio Estamos hablando toda la mañana De lo mismo Hay que La fase crítica Para que un sistema de costes Sea fiable Es la selección De las unidades De actividad Normalmente Lo que se suele hacer Es un listado Con todas aquellas Unidades de actividad Para cada una De las actividades Que pueden ser Las que dirijan El coste De nuestra actividad Al producto Y posteriormente Quedarnos Con la que entendamos Mejor refleja El consumo de recursos Por parte de un producto De esa actividad Pero es bueno Normalmente Se utiliza En una pyme industrial En la mayoría De los casos Pues se suele utilizar El tema del tiempo El tema de las horas Pero no hay que cerrarse Y limitarse A que única y exclusivamente El cost driver Sean las horas Habrá que analizar Si hay algún Cost driver Que sea O que refleje De mejor manera posible El consumo Por parte de los productos De cada una De esas actividades Es muy recomendable El ejercicio De generar un listado Y ver cuáles son Los pros Y los contras De cada uno De esos Cost drivers Claro Lo que tiene que reflejar Como os digo Es Ante cualquier varación Que haya Un aumento O disminución Del cost driver Tiene que Tiene que reflejarme Un aumento O disminución Del consumo De recursos O consumo De actividades Por parte De mi Producto Y luego Una vez Que ha dado ese listado Para que sea manejable Para que sea operativo Para que podamos Funcionar con él Pues lo que hay que hacer Es una minimización Y normalmente Quedarse Con un único Unidad de actividad Para cada Para cada una De las actividades Empezar Por un listado Ambicioso Poner dos Tres Habrá veces En el que veamos Clarísimo Oye no mira John Déjate de listados Que aquí esto La mejor manera De reflejar esto Son las horas Fenómeno Pero por lo menos Que echemos una pequeña Reflexión De si hay alguna Otra Unidad De actividad O cost driver Que nos pueda ayudar También a traspasar El coste Desde las actividades A los A los productos Bien Etapas De una fase De implantación De un sistema De costes ABC Primero Siempre que vayáis A implantar Un sistema De costes Sea ABC O no sea ABC Definir El objetivo De la implantación Siempre Yo Que le voy a pedir Al sistema De costes Que información Le voy a pedir A mi sistema De costes Que respuestas Quiero que me otorgue Bien Si estamos dentro De un sistema De costes ABC Identificar Todas las actividades Que vayan a formar Parte de mi sistema De costes Paso 2 Repartir Aquí pone Reparto De los recursos Consumidos Bien Imputar Los costes De la empresa Imputar Todos los costes De la empresa En las distintas Actividades Del sistema Que hayamos definido Definir Cómo consumen Los productos O que os decía La elección Del consumo O sea El consumo de actividades Por producto Cómo consumen En base a qué Unidad de medida En base a qué Cost driver Consume Mi producto Esas actividades Calcular el coste Y Gestionar No deteneros En el cálculo Del coste Ah vale 45 Ojonudo Un poquito más Por favor O sea No nos quedemos aquí Sino Que vayamos a aprovechar Esa información Para tomar decisiones Y sobre todo Para gestionar El coste De cara A tratar De Paulatinamente Ir mejorando El coste De nuestra empresa Como veíamos Al principio Es Sobre el que Mayor Incidencia Directa Podemos aplicar Bien Desventajas Por sacarle Algo malo También a esto ¿No? Requiere Requiere Una amplia Recogida De información La implantación También Pues es más Compleja Y más laboriosa Que el de los sistemas Anteriormente citados Y Por último Tampoco es una desventaja Pero sí hay que tener en cuenta Que para Recoger Toda esa cantidad De datos Que suele ser necesarios En un sistema De costes Pues hace falta Un sistema De información Un software Un soporte informático Que recoja Mi sistema De costes Definido Si nos damos cuenta Nuestro sistema De costes Va a recoger Va a reflejar Todo lo que ocurre En mi empresa Entonces vamos a tener Que nutrirlo De un montón De datos distintos Y vamos a tener Vamos a tener Una necesidad De herramienta A papel y boli Hombre Se puede hacer Pero nos costará Bastante Cuando digo herramienta Me refiero a Softwares específicos De gestión De costes O Un Excel Bien desarrollado Por nosotros O Un desarrollo Del módulo De costes De nuestro RP Las RP Si contáis En vuestra empresa Con una RP Normalmente Suelen contar Con un pequeño Modulito de costes Que ocurre Que suele estar Sin desarrollar Por lo que os decía Antes No existe Un sistema De costes Que sirva Para todas Las empresas Entonces Lo que no hacen Las empresas De RP Es invertir Dinero En desarrollar Un estándar Hay una parte Que puede ser Más común Para todos Que esto El tema De imputación De materiales A productos Imputación De subcontrataciones Pues vía factura Oye cuando me viene Una factura Impútamela A la orden De fabricación 33 Pero El kit De la cuestión El problema Lo que nos tiene Que resolver El sistema De costes Lo que decíamos A cuánto valoro Mis procesos Eso Yo a día de hoy No conozco Una RP Que tenga Per se Desarrollado Un módulo Que sirva Para todas Las empresas Si lo tiene Desarrollado Es que servirá Para algunas Empresas Que cumplan Unas determinadas Características Y lo normal Será que vuestra Empresa No las cumpla Porque ese desarrollo Se habrá basado En algún caso Concreto De empresa Bien Ventajas Pues Muchas más Es decir Nos vamos a enfocar En las actividades Nos vamos a enfocar En cómo lo hacemos Vamos a analizar El comportamiento De los costes En aras Siempre a mejorar Nuestra eficiencia Permite Entiendo yo Un análisis Más preciso Hay que repasar O revisar Cuál es el uso Que damos A todos los recursos Yo entiendo Que permite Permite eliminar La falta de productividad Muchas veces Cuestionando Que cuestionase En costes Todas las actividades Que realizamos En la empresa Ocurre En muchas ocasiones Que tenemos Dentro de nuestra Cadena de valor Pues una serie De actividades Que no son No son el corazón De nuestro negocio Y que hemos venido Y que hemos venido Desarrollando Pues también como parte De la cadena de valor En muchas ocasiones Dependiendo De la capacidad Que estemos empleando Sobre la capacidad Instalada Esos recursos Nos van a suponer Un coste importante Este sistema De ABCs Viene muy bien Muchas veces Para ver Un caso muy concreto Los transportes El transporte Es una actividad Que si nosotros No nos dedicamos Al transporte Pero la realizamos Internamente Para transportar Nuestros productos Pues es muy costosa Porque hay que tener Una serie de camiones Que requieren Una inversión En reparaciones Normalmente Suelen tener Un coste importante Puedo tener Necesidad De una o dos personas Dependiendo De los choferes Que vayamos a tener En nuestra empresa Entonces Seguros Impuestos Que si os fijáis Casi todos Son costes fijos Y la parte variable Lo que queda Pues es el combustible Y los peajes Pero todo lo demás Haga o no haga Viajes Los voy a tener Que los tengo Que soportar Durante el ejercicio Entonces es importante Que veamos Si esas actividades Que nosotros Realizamos Aportan O no aportan Valor Y Y muchas veces La manera de ver Si aportan O no aportan Valor Es Compararlo Con el servicio Que me puede dar Un externo Luego ya Entrarán también Digamos Decisiones De índole Estratégico En el sentido De mira Pues la actividad De transporte Yo sé Que me sale Más caro Que si la subcontratara Pero es una actividad Clave Porque todos los días A las 8 de la mañana Hay que estar En estos 15 clientes Y He tratado De subcontratar Esto Y no hay Ningún Proveedor De transportes Que a precio Competitivo Me asegure Que a las 8 de la mañana Todos los días Va a estar en este cliente Bueno Pero que por lo menos Hayamos analizado Las alternativas Entonces Creo que el sistema De costes ABC Es una herramienta Que nos va a permitir Analizar De una forma Sencilla Y muy clara Cuál es el valor Que aporta Cada una De nuestras actividades Bien Y conocido Ahora A nivel A nivel Teórico O con los sistemas De costes Con los que Contamos Vamos a ver Cuáles son A mi entender Los factores Clave Para el buen Desarrollo De una implantación De un sistema De costes En una empresa Bien Antes de empezar Con las claves Vamos a ver Que problemas Nos encontramos A la hora De implantar Un sistema De costes Problemas Que trataremos De dar Solución De la mejor Manera posible Pero son Problemas Que espero Que Que alguno De vosotros Por lo menos Si ya tiene Un sistema De costes O está Pensando En implantarlo Se vea Se vea Reflejado En ellos En muchas ocasiones Contamos Con una contabilidad Que no está orientada Al sistema De costes Decimos Tenemos contabilidad Decíamos Contabilidad Financiera Contabilidad De costes Es verdad Que van a compartir Mucha de la información Una fuente Muy importante Del sistema De costes Va a ser La contabilidad Financiera Y en multitud De ocasiones Nos encontramos Que la contabilidad Financiera No responde A las necesidades De información Del sistema De costes Esto es Bastante Normal Pues porque Quizás Hasta ahora Yo no he tenido Inquietud De cara A la gestión De costes Entonces He organizado Mi contabilidad De una manera Que me sirva Para dar respuesta A los estados Financieros Pero De los costes No me he preocupado Normalmente ¿Eso qué es? Que no Que la información No está Lo suficientemente Desglosada Que tengo Grandes Bolsas De gasto En las cuales He ido mezclando Pues quizás Si bien En base A su Naturaleza Del coste Pues quizás Sería interesante Desglosar un poquito Más Entonces Una de dos O lo hago En la propia Contabilidad De tal forma Que ya creo En la empresa Una sistemática Para organizar La información De cara Que me sirva Los dos objetivos Objetivo contable Y objetivo Sistema de costes O Esta contablemente Pues me creo Un sistema Que Me permita Esa información Del sistema De contabilidad Financiera Pues desglosarlo Y desgajarlo En aquellas partidas Que sean más relevantes Para el sistema De costes Yo suelo Recomendar Por Por trabajar De manera Más eficiente Partir ya De una Contabilidad Suficientemente Organizada Para que nos Nutra de información El sistema De costes Porque si no Vais a estar Trabajando dos meses Vamos a Contabilizar Quizás la contabilidad De la manera En la que yo os indico Sea algo más Costosa al principio Porque vamos a tener Que utilizar Más cuentas Pero Una vez Acostumbrados A utilizar Más cuentas De cara Al sistema De costes Va a ser Muchísimo más Claro Y mucho más Provechoso También me encuentro Alguna vez Aunque esto También os tengo que decir Que es la minoría De las veces Pero quiero ponerlo Exceso de información Analítica En la empresa Tenemos unas recogidas De datos Espectaculares Tenemos un montón De sistemas De medición De recursos Y queremos meter Todo eso Dentro del sistema De costes De licencio De licencio